pero señores tenemos en pista el lote número 28 lote número 28 que lo componen cuatro hembras de levante cuatro hembras de levante con excelente caracterización racial tipo leche bon encontramos algunas de la raza bon empezaron 910 kilos promediaron a 228 llegaron de puerto boyacá y la base por ellas es de 6 mil pesos 6 mil pesos en la base por estas cuatro hembras de levante del lote número 28 ganado lechero señores o señores ganaderos tipo leche lote número 28 pesado a las 11 y 15 de la mañana 11 y 15 la hora del pesaje de este lote muy buen lote señores ganaderos un saludo un saludo